Bienvenido, bienvenida a esta sesión Mindfulness de relajación para dormir. Comenzamos. Adopta una postura confortable, preferiblemente boca arriba, para poder experimentar la atención consciente en el cuerpo, al menos durante los primeros minutos. Luego puedes ir adoptando poco a poco la postura que te resulte más cómoda para dormir. Coloca bien el cuello, coloca bien la almohada para que no haya tensiones en la zona de los hombros. Deja las piernas levemente separadas y separa también un poco los brazos del cuerpo, con las palmas hacia arriba. Siente tu cuerpo, su tono general. Siente la colocación de esta postura. Lleva ahora la atención de tu mente a tu respiración. Realiza tres respiraciones profundas. Inhala lentamente hasta llenar por completo los pulmones y exhala toda la tensión que ahora mismo no necesitas, muy despacio, por la boca, hasta vaciar los pulmones por completo, incluyendo el aire residual. Inhala de nuevo lenta y profundamente. Nota cómo se expande tu pecho. Y luego exhala por la boca todo lo que ahora no necesitas para descansar y reponerte. Inhala una tercera vez, lentamente, profundamente. Y luego exhala todo el aire residual. Exhala, imaginando que te limpias por dentro. Respira ahora normalmente, pero mantén posada la atención en la respiración. Percibe el vaivén en tu abdomen. Nota cómo sube y baja con la inhalación y la exhalación. Nota también tus costillas, cómo se expanden hacia los lados con la inhalación y la exhalación. Nota el pecho, las clavículas e incluso los hombros. Nota cómo se elevan sutilmente con la inhalación y cómo vuelven a su lugar original con la exhalación. Nota cómo se cercana el aire residual. Nota las acueras. no estás en los momentos que ya han ocurrido y que forman parte del pasado y tampoco estás en el mañana ni en lo que ocurrirá estás aquí y ahora disfruta de este momento de paz interior en el momento presente no hay urgencia para nada no hay nada que hacer y nada que perseguir no hay nada por lo que esforzarse solo mantener la conciencia en lo que ocurre y lo que ocurre ahora es que respiras tu cuerpo está presente en la habitación donde te encuentras nota tu presencia nota también las percepciones que te llegan del espacio exterior a ti puedes percibir la temperatura del ambiente nota también la temperatura de tu cuerpo localiza si hay zonas que tengan distinta temperatura en el aquí y el ahora también está presente mi voz y la música toma conciencia de mi voz y de la música de los sonidos que ahora estás escuchando nota que cuando prestas atención la mente se calma los pensamientos se suavizan se difuminan y las emociones también se sosiegan toma nota de tus emociones como es tu tono emocional ahora mismo si todavía queda alguna emoción intensa abre un espacio interior con tu respiración y deja que se exprese que se exprese que se expanda hasta que deje de tener peso y se disuelva respira y abre un espacio interior donde encontrarás la calma y el equilibrio toma nota también de tus pensamientos nota tu mente percibe si está agitada o si simplemente con estas respiraciones has conseguido que se ralentice toma nota de los lugares donde tu mente se va posando a qué prestas atención ahora haremos un recorrido corporal para invitar a todo nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso a que se calme y se prepare para un sueño profundo y reparador comenzaremos por el cráneo por la coronilla nota la parte superior de tu cabeza nota si en la parte del cerebro detrás de los ojos notas tensión o tal vez notes distensión o tal vez no notes nada todo está bien solo date cuenta si notas tensión imagina que diriges a esa zona el aire de tu respiración y que ese aire lo calma todo nota tu frente tus cejas y tus ojos comprueba que con tu mente puedes calmar todos los músculos de tu cuerpo solo tienes que poner la intención y soltar siente tus mejillas tu nariz y deja que se distiendan invita a todo tu rostro a relajarse también tu barbilla y tus labios también el interior de tu boca nota tus encías el paladar la lengua y tus dientes no importa si sientes algo con intensidad o no solo presta atención mantente alerta por si surge cualquier tipo de sensación nota las orejas y la parte posterior de tu cabeza invita a tus músculos cervicales a aflojarse relajarse expandirse nota tu garganta el interior de tus cuerdas vocales los nervios que pasan por el cuello nota también la piel de tu garganta tal vez te estés dando cuenta de que con el simple hecho de prestar atención tu cuerpo tu cuerpo se relaja cada vez más y más lleva ahora la atención a tu pecho tus clavículas nota tus músculos pectorales observa cómo se mueven con la respiración nota la boca nota la boca de tu estómago ¿puedes sentir tu estómago? nota el interior de este órgano recuerda que no perseguimos nada que no estamos buscando nada solo estamos aquí y ahora observando el momento presente a través de nuestro cuerpo nota tus pulmones nota cómo se expanden y se contraen con el aire de la respiración localiza mentalmente tus hombros y tus brazos e invita a tus músculos a aligerarse a hacerse suaves y flexibles nota tus codos nota el hueso del codo nota la piel de tus antebrazos y nota también tus manos localiza con la mente el dedo meñique de la mano derecha y desde ahí ve recorriéndolos todos uno a uno hasta el dedo gordo y hasta el dedo meñique Nota también la palma de tu mano derecha. Localiza cualquier pequeña sensación que llegue. Nota el dorso de la mano. Vamos ahora con la mano izquierda. Ahora, posa tu mente en el dedo meñique de la mano izquierda. ¿Qué percibes en este dedo? Sigue recorriendo los dedos hasta el dedo gordo. ¡Gracias! ¡Gracias! Nota la palma de tu mano izquierda. Nota si la temperatura es la misma que la del resto de tu cuerpo. Nota también el dorso de tu mano izquierda y la piel que lo cubre. Nota ahora. Nota la parte alta de tu espalda. Tus homoplatos. Tus homoplatos. Tus homoplatos. nota la parte alta de tu mano izquierda. Nota como la respiración te ayuda a ir relajando los músculos de tu espalda. Nota la parte media y la parte baja de tu espalda. Invita a tus músculos a hacerse ligeros, a distendirse por completo, a entrar en un estado de profunda relajación. Nota tu cintura en la parte de la espalda y nota también la parte baja de tu cintura por detrás, el sacro, los glúteos. Nota el contacto de esta parte de tu cuerpo con la cama. Nota ahora tu cintura en la parte delantera, la piel de tu ombligo, de tu vientre. Intenta percibir cualquier sensación que llegue del interior de tus órganos. Tal vez notes un suave palpitar del corazón. Percibe tus ingles. Nota el nacimiento de tus piernas. Nota el muslo de tu pierna derecha. La piel. Tal vez notes cosquilleo, o relax, o tensión. Sigue respirando y enviando con el aire un mensaje de serenidad a tu cuerpo. Percibe los huesos de tu pierna, grandes y pesados. Nota tu rodilla. Mantén la consciencia. Mantén la consciencia en tu rodilla. Tal vez te estés relajando cada vez más. Sigue bajando hacia abajo con tu consciencia. Recorriendo la consciencia. Recorriendo la parte baja, por delante y por detrás. ¿Qué notas en tus músculos gemelos? Recorriendo la consciencia. Recorriendo la consciencia en el tobillo y trata de localizar alguna sensación que llegue de él. Baja ahora por el dorso del pie. Nota tu piel. Nota tu piel, los tendones. Llega hasta el dedo gordo. ¿Sientes algo en el dedo gordo de tu pie derecho? Ve recorriendo poco a poco, uno a uno, los dedos de tu pie derecho. No. 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 Nota la planta de tu pie. Tal vez notes que todos los músculos de tu pie se están volviendo suaves, tranquilos. Tal vez notes que en todo tu cuerpo percibes una grata sensación de tranquilidad, de paz. Sube de nuevo por tu pierna derecha y coloca la atención de tu mente en la ingle izquierda. Percibe el nacimiento de tu pierna izquierda. Siente el muslo. Siente el hueso. Siente los tendones internos. Y percibe también la piel en tu muslo izquierdo. Baja poco a poco hasta la rodilla. E investiga a ver si localizas alguna sensación proveniente de ella. Ve bajando poco a poco hasta llegar al tobillo. ¿Qué notas en tus músculos gemelos? En la piel de la parte baja de tu pierna. ¿Qué notas en el tobillo? Hola. Hola. ¿Qué notas en tus músculos gemelos? ¿Qué notas en tus músculos gemelos? Me bajando poco a poco por el pie, percibiendo el empeine, los tendones. Hasta colocarte en el dedo gordo. Ahora ve recorriendo uno a uno los dedos de tu pie izquierdo. Gracias por ver el video. Recorre mentalmente también la planta de tu pie izquierdo. ¿Qué notas en esta zona? 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 Percibe todo tu sistema nervioso en calma. Dedícale unos instantes enviando el aire de tu respiración al sistema nervioso. Hazle sentir, a través de tu respiración lenta y pausada, que estás a salvo. Que tu interior es un refugio de seguridad. Continua uno a uno de, a través de tu respiración lenta y pausada. Percibe también la sangre circulando por tus venas, tu sistema circulatorio, todos los canales internos, tu sistema linfático. Nota cómo estos fluidos recorren tu cuerpo fácilmente, vibrando en la energía de la salud. Nota cómo estos fluidos recorren tu cuerpo fácilmente, vibrando en la energía. Conecta con tu sistema circulatorio y envíale a través de la respiración un mensaje de tranquilidad, de salud, de equilibrio. Nota cómo estos fluidos recorren tu cuerpo fácilmente, vibrando en la energía. Nota cómo estos fluidos recorren tu cuerpo fácilmente, vibrando en la energía. Nota cómo estos fluidos recorren tu cuerpo fácilmente. Nota cómo estos fluidos recorren tu cuerpo fácilmente, vibrando en la energía. Nota cómo estos fluidos recorren tu cuerpo fácilmente, vibrando en la energía. y que te calma. Durante los siguientes 20 minutos te invito a relajarte completamente con la música mientras te mantienes en tu respiración. Dejando que la propia respiración invite a tu consciencia a desdibujarse, a florecer hacia el mundo de los sueños, del descanso y la reparación. Te deseo buenas noches y dulces sueños. Gracias por ver el video. 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 y, 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 y,